hola de nuevo mis queridos amigos ya estamos de regreso con la segunda parte de la reparación del televisor el g de 22 pulgadas ok en el tutorial anterior mostramos la manera fácil y sencilla de poder verificar el cortocircuito que se encuentra en la entrada de voltaje hacia la tarjeta main si no has visto el primer tutorial en la descripción de este vídeo te dejaré el link para que puedas verlo muy bien acá como puedes observar ya hemos extraído lo que es nuestra tarjeta main y vamos a proceder a trabajarle a fin de encontrar la avería principalmente tendremos que hacer una observación general para verificar si encontramos algún componente estallado quemado o algún capacitor que esté inflado porque son una de las averías principales que generan estos televisores ok ahora si detenidamente no observamos ninguna avería veamos de esta otra parte pues todos los componentes los observamos que están en buen estado para encontrar este cortocircuito que tenemos en esta tarjeta main lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ubicarnos en lo que son las llegadas de los voltajes tanto como el de 5 voltios del standby y el de los 15 voltios que encontramos que emitía la fuente de poder lo que haremos para detectar si entre ellos hay un cortocircuito dado que al desconectar la tarjeta main la fuente de poder se libera del cortocircuito significa entonces que al estar ensamblada la tarjeta main entonces si detecta el cortocircuito lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a usar un multímetro análogo para esto ok este multímetro análogo nos va a servir para verificar claramente cuáles de las entradas de voltaje son las que están en cortocircuito vamos a usar el multímetro en la escala x1 y lo que haremos es lo siguiente vamos a usar la punta negativa de nuestro tester en lo que es la parte negativa de cualquier zona de acá de la tarjeta main dado que esto forma lo que conocemos como tierra chasis vamos a enfocarnos entonces en lo que es la llegada de los 5 voltios del standby que reconocimos la cual en este caso es la pata 5 y 6 este sería el pin número 5 ok es este y este es el pin número 6 ahora lo que haremos será invertir las puntas vamos a usar la punta positiva en lo que es tierra chasis y vamos a puntear nuevamente tomas la lectura al pin 5 y 6 los cuales como ya dije corresponden al del standby si puedes apreciar el pin 5 y 6 pues nos está marcando una cantidad de 18 ohmios al otro pin pues de igual manera 18 ohmios eso significa que no hay cortocircuito en la entrada de voltaje hacia el stand by ahora vamos a medir de igual manera punta negativa en la parte de tierra chasis y vamos a medir los primeros dos pines los cuales corresponden a lo que habíamos mencionado que son 15 voltios ok veamos ahí si podemos apreciar ok vamos a usar la punta negativa en tierra chasis y vamos a puntear lo que es el pin 1 y 2 del jack de entrada si puedes apreciar acá pues nos está marcando 38 ohmios y el pin número 2 pues también 38 ohmios vamos a invertirlo y vamos a tocar nuevamente el pin 1 y 2 si puedes apreciar acá nos está marcando 14 ohmios y el pin número 2 14 ohmios estos señores es algo similar como si estuviéramos midiendo un rectificador el cual pues como los que ya nos dedicamos a la electrónica reconocemos que únicamente tienen que medir a un lado ok de ánodo a cátodo colocando la punta positiva en el cátodo y la punta negativa en el ánodo y el invertirlo no tiene que medir ok entonces acá como pueden observar hacemos una prueba similar con las entradas de voltaje y vemos que en la entrada de los 15 voltios pues encontramos un cortocircuito para resolver entonces esta avería nos veremos en la necesidad de seguir lo que son las pistas de circuito impreso ok vamos a seguir las pistas de circuito impreso para verificar si unen a otro rectificador o a algún regulador de voltaje y sean algunos de ellos los que nos estén causando la avería ok vamos a proceder entonces a seguir lo que son las líneas de circuito impreso muy bien acá como pueden observar tenemos parte del bloque del diagrama a lo cual nos hemos ubicado lo que es la llegada de los 15 voltios ok esos 15 voltios son conducidos a través del circuito impreso para alimentar lo que es el IC707 el cual es un regulador de 12 voltios lo primero que vamos a hacer en acá pues lo primero que vamos a hacer es extraer este regulador de 12 voltios para esperar liberar así lo que son los 15 voltios que nos está entregando la fuente de poder si no se nos libera el circuito de esa manera entonces vamos a pasar a la parte de abajo de la tarjeta MINE donde a través de la bobina L704 también es alimentado el diodo 701 para poder energizar a lo que es el integrado IC703 el cual pues como podemos observar acá es el circuito conversor de CDC para emitir 12 voltios y 5 voltios hacia el selector de canales ok entonces nosotros lo que vamos a hacer si extraendo regulador de 12 voltios no se nos soluciona el problema entonces vamos a levantar lo que es el diodo 701 para poder verificar si evitando la energía hacia este integrado regulador entonces se nos libera el circuito cabe mencionar que acá pues el diagrama nos está presentando la resistencia R731 la cual es de 0 ohmios o sea un puente pero físicamente no existe únicamente tenemos el pase de esa energía a través del rectificador 701 ok vamos a trabajar físicamente en lo que es la tarjeta MINE para esperar resolver la avería que es la tarjeta MINE para esperar resolver la diferencia no es la tarjeta MINE para esperar resolver la diferencia ok 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 Ok, ahí como puedes observar ya he retirado el regulador de voltaje Ahora vamos a verificar si aún encontramos la resistencia que nos están midiendo acá en forma de fuga o en forma de cortocircuito Muy bien, vamos a medir ese punto de referencia el cual pues es la llegada del voltaje desde la fuente con los 15 voltios hacia el regulador Ok, ahora vamos a medir acá Como puedes ver tenemos siempre una resistencia de 39 ohmios Al invertirlo tenemos la resistencia de 14 ohmios De 13 ohmios, ok Entonces eso significa que aún está reconociendo algún regulador o algún diodo con fuga Como puedes ver aún está reconociendo esta resistencia Lo cual significa que aún tenemos un componente dañado adelante de acá Vamos a pasar entonces a lo que es el rectificador que vimos en el diagrama Vamos a levantarle una pata para hacer una prueba correspondiente a él Vamos a levantarle una pata para hacer una prueba correspondiente a él Como puedes apreciar ya le he levantado una de sus patas Ahora tengo la posibilidad de comprobar a él principalmente Y después verificar si ha desaparecido la resistencia que nos estaba midiendo Usaremos siempre el multímetro en la escala X1 o bien X por 100 si tú así lo deseas, ok Entonces vamos a verificar el estado del rectificador Vamos a invertir las puntas Y como puedes apreciar el rectificador está en buen estado Vamos a verificar ahora la resistencia que habíamos encontrado Y como puedes apreciar acá ya no nos está midiendo resistencia en ese punto de referencia Vamos a invertir los pines de nuestro tester Y acá ya encontramos la resistencia única de 13 ohm Lo cual nos indica que es correcto Como puedes apreciar ya no tenemos la resistencia que nos estaba marcando un principio Y al invertirlo pues tenemos la lectura correcta de los 13 ohm Como puedes apreciar esta es la prueba que realizo siempre en este tipo de circuitos A lo cual tiene que darme como resultado la prueba como en forma de un rectificador Con esto estoy terminando que acá ya no tengo cortocircuito Pero recordemos que aún así al estar conectado el rectificador Hace base de voltaje hacia el regulador que encontramos acá Eso significa que aún así nos hace falta trabajar mucho más sobre esta tarjeta mine Para encontrar la avería Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente tutorial Muy bien señores si no se han suscrito les invito a que lo hagan Le den like y compartan mis videos Nos vemos hasta el siguiente tutorial